buenas me llamo jonathan soy profesor nativo y este vídeo es para aquellos que están interesados en aprender inglés conmigo y en este vídeo os voy a explicar un poquito cómo son las clases y lo que hacemos pero primero si queréis más información al final de este vídeo si me estáis viendo en youtube pues podéis visitar mi sitio web profesor nativo punto live y aquí verás información sobre precios sobre cómo instalar el aula vale y también para poneros en contacto conmigo vale este es mi aula y estos son donde vamos a tener las clases y os explico lo que hacemos y daros ejemplos de lo que de cómo podían ser las clases son máximo de 5 porque es todo lo que puede ser la conversación haga lo que hagamos que sea un aspecto de gramática un aspecto de vocabulario da igual la edad el nivel todo es para aprovechar al máximo las clases para hablar entonces por ejemplo esto podría ser un clase de niños ya más jóvenes pues un poco el el vocabulario de clase which is the bin this is the bin this is the ruler for example this is the rabba y luego a practicar las preposiciones can you put the rabba on on the book on the boys book for example or can you put the the glue next to the computer for example eso y luego animar a los los niños que cada uno da una instrucción a la a la otra persona vale pero luego hay mucho que se puede hacer con con clases what is there in the box what is the teacher's name the teacher's name is brenda what does she like doing in her free time she likes reading y etcétera etcétera luego por ejemplo lo que podríamos hacer es acabar la clase con un pequeño juego dando un tiempo para que los cuatro niños cada uno estaría en en su sitio aquí con su tarjeta y en un cierto tiempo pues tendrían que mover cada uno su en contra llenar su su tarjeta vale entonces pues eso es un ejemplo de de una clase que podríamos hacer ahora os voy a dar un ejemplo de una clase algo más avanzado más de adultos y más de más avance de todas maneras quiero señalar que son un máximo de cinco por clase un máximo de cinco luego los precios lo podéis ver en profesor nativo punto live pues aquí por ejemplo pondríamos un dado el estudiante pues tendría que explicar un frasal verb por ejemplo bring up en este caso o pasa way tendría que hablar con la clase y explicarles situaciones donde podrías usar este frasal verb entonces hay mucho que se puede hacer con este aula lo que se puede hacer en una aula tradicional se puede hacer aquí tenemos muchas herramientas y por ejemplo un listening una actividad de listening que podemos tener pues también es para aprovechar al máximo para la conversación no simplemente explicar lo que lo que es la respuesta si no habla de ello que has oído porque crees que esa es la respuesta y todo es centrado en sacar cada minuto de la clase la conversación y el grupo pequeño también ayuda a hacer eso esos son unos pocos ejemplos de cómo podría ser una clase da igual si son niños si son adultos si no son adolescentes y aunque entiendo la gente que tiene una cierta reticencia con clases en línea lo entiendo porque yo también lo tuve pues te puedo asegurar aunque sí que es verdad que falta un poco ese ese ambiente de cara a cara que empiezas a conocer a los estudiantes es bastante con los años en lo que es términos de educación de cuánto se puede aprender te puedo asegurar que es lo mismo y incluso hablando de niños y adolescentes están más atentos cuando están mirando al ordenador que cuando están en clase entonces aquí otro ejemplo por ejemplo pues describo ellos describen una persona he's got long hair he's a bit scruffy he's got a mustache for example y y mientras que llenan los autobuses otro ejemplo más entonces si os interesa que queréis venir a clase pues aquí tenemos los precios la instalación del del aula y también como poneros en contacto conmigo entonces pues espero veros pronto y y pues thank you very much see you soon